Estaba el otro día en un bar de esos pijos Pasaba la chavara luciéndose el equipo Ninguna me ponía por su rollo pijachunga Porque todas muy flacas como sacas de tu mano Hay donde agarrarlas, no hay donde gozarlas Tremendos modelitos, pero faltan los kilitos Unas buenas cachas, jeans que ya no puedan Porque eso sí que pone, yo soy furia en esta feria Yo quiero un culo enorme esta noche Yo quiero un culo enorme esta noche Yo quiero un culo enorme esta noche Que las flacas solo sirven para pasearlas en coche Yo quiero un culo enorme esta noche Yo quiero un culo enorme esta noche Que las flacas solo sirven para pasearlas en coche Yo quiero un culo enorme esta noche Que las blancas solo sirven para pasarlas en coche Yo quiero un culo enorme esta noche Yo quiero un culo enorme esta noche Que las blancas solo sirven para pasarlas en coche Busco por la pista, sigo a mi manera Buscando una chavala que vacíe las neveras Que no tenga problema, gorda, báilate este tema Moviéndose una al cada para sacar mucha crema Grandes tetas como dos planetas Que les guste mucha marcha como el pastillero En fetas una hembra que marca por tres Porque eso de las blancas nunca matará mi estrés Si es que yo quiero un culo enorme esta noche Que las blancas solo sirven para pasarlas en coche Yo quiero un culo enorme esta noche Yo quiero un culo enorme esta noche Que las vacas solo sirven para pasarlas en coche La nalgada es temita en coche La nalgada es temita en el bar Yo quiero un culo enorme esta noche 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 Gracias por ver el video.